Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal y os traigo una antigüedad es un candelabro antiguo y es una restauración os voy a enseñar cómo tratar el hierro, cómo limpiarlo, cómo quitar el óxido y espero que os sea interesante este es el resultado final del portabelas candelabro, que es la luz que había antes, antiguamente y ahora os dejo con el proceso espero que os guste, hasta ahora está hecho polvo, ¿verdad? mira, mira, es de metal, cristal, que aquí hay un cristalito roto a ver si lo puedo cambiar está sujeto aquí con una cuerdita está todo oxidado por dentro, a ver si os lo puedo enseñar bien ahí está hay restos de de cera es como una palmatoria para una vela son restos de cera y aquí se mete la vela es un candelabro antiguo entonces voy a hacerle un lavadito de cara a ver si puedo salvar algún cristal original este tendré que cambiarlo y los otros me parece que no se pueden quitar vamos a ver por aquí cómo está comidito comidito, comidito pero bueno por ahí también bastante sucio bueno, pues vamos a ver qué le hacemos otro cristal roto nos ponemos en marcha bueno, bueno aquí vamos lo he desmontado los cristales pues están bastante rotitos este tiene una pizquita aquí estos están hechos añicos a ver si os puedo enseñar bastante rotos y este es el único que está completamente entero a ver si los limpio y buscar un cristalero que me los haga exactamente igual tienen que ser así de finitos y no sé si se fabricará este tipo de cristal ahora así que ya veremos y el el candelabro pues ha quedado así por dentro he quitado toda la la cera que tenía incrustada por ahí esta es la cortita y bueno ahí vamos poco a poco vamos a le voy a dar ahora un un paralizador de óxido para que no se siga oxidando y he utilizado esta cuchilla para quitarle la la cera que esta es de las de la vitro la normal y corriente una cuchilla de vitro y luego un cepillo de alambres para para rascar el óxido así que ahora voy a darle el paralizador y luego en las esquinitas en estas esquinitas os hago este escalpelo para meterme ahí porque estaban todos estos carriles estaban súper sucios también y casi no podía sacar los cristales así que pues eso voy a darle el paralizador os enseño lo que hace el paralizador de óxido cuando le doy está como es blanquecino un color crema una cosa así se ve ahí ahí se ve verdad este es de silacer metal transformador de óxido pues se queda así como blanquecino y luego según se va secando va paralizando el óxido y se va volviendo negro y como no quiero pintar el metal quiero que se quede oscurito para después dejarlo natural con alguna cremita chamón así que parezca forja antigua pues por eso quiero darle el paralizador entonces mirar a ver si se va viendo el efecto que es una chulada como va quedando como cambia aunque no en todos los metales reacciona igual tiene que estar bien repartidito para que no se noten las marcas del pincel no se aprecia aquí dentro si puede hacer que se vea aquí abajo todavía está blanquecino pero dentro veis queda un poquito blanquecino pero está como bastante negro ya es más blanco pero el resto está negro en cuanto se va secando va transformando el óxido y lo paraliza y después ya se puede pintar o dar el acabado que se quiera bueno termino de darle el paralizador y cuando esté todo negrito ya os enseño mirad la diferencia aquí le acabo de dar y está blanquecino y en las zonas donde se ha secado está negro 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 ahí le he vuelto a dar en la floritura porque por dentro se me había traspasado ya el color óxido el marroncito ese va desapareciendo en algunos sitios le he dado dos manos porque le costaba bastante se veía marrón aún pero ahora está como bastante negro eso es hay zonas que le he vuelto a dar dos manos y así está cubriendo todo el óxido la diferencia de este producto el transformador de óxido con otro que es ahora os enseño aquí con este de Americana Decor imprimador para metales pues la diferencia a ver este de Americana Decor de Decor es muy bueno si la superficie que queremos proteger la vamos a pintar porque este pinta de blanco y nos hace una película para para proteger el metal y que no salga óxido pero yo en este caso no quería meterle en blanco porque quiero que se quede negro para que el acabado sea forja natural entonces por eso he usado el transformador de óxido de silacel pero este de Americana para los botecitos de manualidades y para para cosas que vas a pintar luego otro color encima pues va perfecto también vale bueno pues veis como va oscureciendo las florecitas estas estas flores la última que le he dado estaba secando y que negro queda y que bonito veis porque quiero que quede un tono de forja negra normal hay que dejar secar bien y seguiremos con el proceso bueno después del transformador de óxido a ver se ve así quedaría así ya quedaría protegido el óxido paralizado y ahora lo que le voy a dar es la crema chamón de la casa liberón que repara el hierro pinta patina para hierros colados y forjados resiste al calor limpia protege y decora y la verdad es que tiene un acabado bastante natural entonces le deja un poquito de brillito pero no es brillante para forja antigua queda muy bonito y la única pega que tiene es que mancha muchísimo entonces yo este lo doy con brocha hay que ponerse guantes mejor yo por lo menos prefiero y hay que dar cantidades súper pequeñas y bien 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 esparcido bueno luego cuando termine de dar todo os enseño hay que darlo bien repartido dejar secar un poco o de un día para otro y después frotar bien con un trapito hasta que deje de manchar negro así seguimos frotando ya lleva varios días seco reflejar como mancha te mancha un montón como si fuera un betún de zapatos por eso hay que darle muy poquito para que luego se limpie más fácil bueno ya habéis visto interesante ¿verdad? algo diferente y bastante fácil de hacer lo único eso sí hay que ponerse guantes que nos manchamos mucho las manos pero de vez en cuando guarrear un poquito está bien también a mí me encanta habéis aprendido una nueva técnica una nueva forma de trabajar el hierro bueno nueva nueva no me he inventado nada pero bueno si no lo conocíais para que para que sepáis cómo se hace muchas gracias por estar ahí y hasta pronto chao 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 Gracias.